Música 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 Guardia Real, nuestro diario, nuestro honor, este, ¡ay! El honor de la Guardia Real es servir a nuestro ley, lo hacemos con lealtad a la corona, extremada y firmida, y absoluta discepción. Música Música Bueno, esto es un detalle de nuestra... ...de la visita de la Guardia Real al pueblo de Lumbrales, al señor alcalde. Música ¡Gracias! ¡Gracias! La generación, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la familia, el trabajo a lo largo de la edad. Para nosotros todo eso es la base de lo que nos une a todos los compañeros. Aprovechando que aquí somos un grupo muy grande que construimos todas las edades, yo tengo un mensaje para todos los compañeros y compañeros, que todos estos valores debéis aprenderlos sin duda, de nuestros padres y padres, pero sobre todo de vuestros abuelos y abuelas. Así que muchas gracias a todos por participar aquí y compartir esta jornada. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la escalera para aquí detrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!